Los calupos, raga, chao, 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 chao. Forza Saturday, porza Saturday, porza Saturday. Siamo sempre qua a cantar per te. Forza Saturday, porza Saturday,essa fronte a veloce. Piazzaурència aderdo, come ensalare, è venito, siamo amplusse. La Gioia sale, ma l'odio resta, il Duce ha peso mentre noi facciamo festa, ale ale, ale ale, ale ale assadale, ale ale ale, ale ale assadale. El D25, mi alzano reddo, come un salame, l'edito stava peso, la Gioia sale, ma l'odio resta, il Duce ha peso mentre noi facciamo festa. O, 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 także mucharà, ma chiunrot, o, 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 o. Festa cual era, no le fa jugar, Luba y el balón, trae que estamos dos. Festa cual era, no le fa jugar, Luba y el balón, trae que estamos dos. Festa cual era, no le fa jugar, Luba y el balón, trae que estamos dos. Ale 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 ¡Viva la fina! ¡Forza la SATA! ¡Viva la fina! ¡Forza la SATA! ¡Viva la fina! ¡Forza la SATA! ¡Siamo sempre con voi! ¡Siamo sempre con voi! ¡Non vi lasceremo mai! ¡A SATA! ¡A SATA! ¡A SATA! ¡A SATA! ¡Viva la fina! ¡Forza la SATA!